Es posible avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, que esa economía es deseable porque produce un mayor PBI per cápita y porque además lo distribuye naturalmente. Las economías basadas en el conocimiento necesitan mayor nivel educativo, los salarios de las empresas a base tecnológica son más altos y por lo tanto el Estado no tiene que salir a corregir una renta extraordinaria. Argentina tiene la posibilidad, nosotros creemos que tiene la posibilidad de avanzar en ese sentido porque tiene un capital intelectual importante. Ha logrado mantener por voluntarismo, no por acciones de gobierno, una masa crítica de recursos humanos que se destaca en prácticamente todas las disciplinas que cuentan. Bueno, promocionemos las carreras científicas como se debe si queremos que esto que estamos proponiendo tenga lugar. Porque si no, esto que vemos en Tecnópolis que hoy es algo palpable, puede ser un espejismo. Para que esto continúe en el tiempo necesitamos más ingenieros, más computadores, más químicos, más físicos, para que eso ocurra. Es en los gobiernos de Kirchner, de los Kirchner donde se produce un cambio de paradigma y la ciencia y la tecnología pasan a ser parte importante del discurso oficial. Debo mencionar obviamente como un hito la fundación del Ministerio, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva y normalmente hoy Lino como ministro a su frente. El programa del nuevo ministerio ha apuntado a instituir a la ciencia como política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno. Puede pasar este gobierno pero ya hay una política de Estado en lo científico tecnológico. Yo creo que también hay una política de Estado en usar inteligentemente, en usar estratégicamente ese poder de compra. El tema del financiamiento es clave y hoy todavía no hay una solución al nivel de lo que debería ser para que toda esa capacidad creativa de los jóvenes que tienen ideas de sacar una empresa, con todo el esfuerzo que se está haciendo del Ministerio, desde la agencia que desde ya es importantísimo, pero también para las empresas ya más grandes, medianas y grandes que tienen que crecer, no hay capital de financiamiento a largo plazo, que es lo que se necesita, y a tasas bajas. Este tema es un tema muy importante, que si no lo solucionamos podemos tener la mejor ciencia y tecnología, pero no alcanza, no es suficiente para poder arrancar las empresas. 40 años que tenemos experiencia nosotros, nunca hubo los últimos 5, 8 años que han producido todo lo que se está viendo en lo científico tecnológico y por suerte, bueno, con una presidenta que yo creo que lo tiene no solo como estrategia sino que lo tiene a nivel, uno lo siente, uno lo ve, yo la he acompañado y ni lo puedo atestiguar en giras internacionales, y cuando ve algo hecho argentino que ha visitado un reactor nuestro en Argel y todo, la emoción que le causa ver cosas argentinas, y más lo tecnológico en estos lugares. Gracias. 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 Gracias.